Hice y mi yaque, lío todos los saques Guaque, 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 la esquima de aguacate Bate, 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 ruare, ruare Resaca con gapardo, la luna llega tarde El sol nunca se esconde, solo se apaga Mi voz degradada, por tu droga mala La coca en la placa, tu de Kioto y yo de Osaka Saca la plástica y parte lata Taqueos en dorado, en banco de madera La fuente se ilumina, cuando le da la gana La palma está podría, es poco lo que tengo El cielo está negro, quiero que sea de día Esta mierda no es top, quiero hablar con la home Amoniaco y yoncar, mucho plujizón Esta mierda no es top, quiero hablar con la home Amoniaco y yoncar, mucho plujizón Te capisco, el truco no es por vos y es por mí Están buscando a todo, a mí no me pueden ver Te capisco, el truco no es por vos y es por mí Están buscando a todo, a mí no me pueden ver I be papi with that bitch, you ain't even know it You say he got that drink, he ain't even poet All my music sacred, all my shit is spicy I got 808 a day, I got druggy for the night Dabbing to my shit, I be Johnny Walker If she getting loose, nobody gon' stop her Curry nigga don't do beef, curry nigga don't trap either But I'm hungry baby I'm thirsty, I want two cows and like three liters I'm a dog puppet, I'm a dog martyr Shoot me in my heavy, do it for the Dallas Do it like a Dennis, quiero a Cleopatra Yo no hago escala, voy directo pa' la naga Yo no quiero mucho, yo no quiero na' Yo tengo una voz que te puede poner a rumpiar Ahora como Rambo, to' lo mío como Rambo Y si tú vienes con el fango, te juro corto tu mano La vendemos en el mercado La vendemos en el mercado Y si tú vienes con el fango, te juro corto tu mano Y si tú vienes con el fango, te juro corto tu mano